Creo que es momento de ya no perder tiempo No me interesa algo que sea pasajero Y aunque yo no soy perfecto, algo no me merezco Y mi corazón y yo listos para dar amor ¿Quién va a levantar la mano y se termina enamorando de mi corazón y yo? ¿Dónde estará la que se quede conmigo? ¿A qué le guardo mis besos? ¿Quién será para ella exclusivo? ¿Dónde estará la que me dedique a unas rolas? Para que se vea a mi lado y me quiera a todas horas ¿Dónde estarás? ¿Que ya estoy listo para empezarte a amar? Creo que es momento de encontrar a ti y darte un beso Entrar a otro universo, perdernos en el tiempo Y aunque yo no soy perfecto, algo bueno no me merezco Y mi corazón y yo listos para dar amor ¿Quién va a levantar la mano y se termina enamorando de mi corazón y yo? ¿Dónde estará la que se quede conmigo? ¿A qué le guardo mis besos? ¿Quién será para ella exclusivo? ¿Dónde estará quien me dedique a unas rolas? Para que se vea a mi lado y me quiera a todas horas ¿Dónde estarás? ¿Ahí dónde estarás? Que ya estoy listo para empezarte a amar ¿Cuál es también lo que diga en algo? ¿Cuál es también lo que seана que se termina монétia ¿No que se terminaängt ahora?